Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se perdió. Feliz cumpleaños circular y que no sean 10, sino muchos años más. Gracias, gracias infinito. Me encanta estar aquí también para la celebración de sus 10 años. Felicitaciones por estos 10 años. ¿Qué es lo que puedo decir? 10 años de circular, 10 años de amor, 10 años de solidaridad, 10 años de música, 10 años de felicidad.